Y hablemos del Manchester United, sí, y es que a pesar del difícil momento y la mala situación por la cual está pasando el club, con el bajo rendimiento de algunos jugadores, las decisiones que ha venido tomando Ragnik, el United pretende dar un golpe sobre la mesa en este mercado de fichajes. Quiere juntar a Cristiano Ronaldo y a Robert Lewandowski en el mismo equipo. Sí, hasta el momento el Bayern de Múnich no tiene una renovación de Lewandowski sobre la mesa, y todas las posibilidades están al alcance para que el Manchester United fiche a Robert Lewandowski, tal y como suena en Inglaterra y como lo están publicando los principales medios oficiales de la ciudad. Ha comenzado el culebrón Robert Lewandowski que puede finalizar, sí, puede terminar llegando al Manchester United, tal y como lo apuntan en Inglaterra, los directivos de United quieren dar un golpe sobre la mesa, y están muy, pero muy de cerca, siguiendo la situación del polaco en el Bayern de Múnich. Hasta el momento no han logrado llegar a un acuerdo de renovación, y Robert Lewandowski podrá fichar la temporada que viene, de hecho, en este mercado que viene, con cualquier equipo de su preferencia, y ya el Manchester United se está haciendo los planes para colocar en el mismo equipo a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo. Si más bien sabemos, Ragné finaliza su temporada, o dígase, finaliza su contrato con el United al finalizar esta presente temporada, y de hecho, llegará un nuevo entrenador al banquillo del Manchester United, pero no solo eso, el United quiere dar un golpe de atención, quiere traer un peso pesado, y quién más sería Robert Lewandowski, tal y como lo apunta la prensa internacional, y de hecho, los principales medios en Inglaterra, quieren tener calidad en la delantera, y quieren tener un delantero a la altura de Cristiano Ronaldo. Buscan hacer una dupla que llame la atención en la próxima temporada. Madre mía, se pone caliente la Premier League. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!